hola mi amiguito bienvenido nuevamente más a un vídeo de tu canal jardinería clears mi nombre es christian en este vídeo les voy a mostrar la planta que se llama cuerno de alce o cuerno de venado les voy a mostrar la que tengo acá también les voy a decir cada cuánto se riega y cómo se reproduce esta linda planta pueden ver qué grande está el riego se hace una vez por semana se riega con la manguera se apunta hacia la parte de arriba para que esparza el agua dentro de ella donde tiene la raíz dentro está cuando se colocó por primera vez se puso una rama en un poco se introdujo entre un coco y de ahí fue creciendo fueron tres ramitas las que se pusieron y poco a poco se fue haciendo como la que están viendo ahorita de grande pueden ver hasta dónde llega y para sacar los hijos de esta planta se hace lo siguiente como pueden ver en esta parte de acá está una ramita que vamos a hacer vamos a lo siguiente vamos a levantar esto esta parte que se ve acá con cuidado lo vamos a levantar todo a modo verdad que podamos arrancar esta y que se venga con todo y raíz la raíz está dentro de ella les voy a mostrar un hijo que acaba de sacar hace unos momentos lo saqué de esta parte de acá lo que voy a hacer lo siguiente lo voy a colocar en un coco para que de aquí en unos 5 6 7 años será así de grande como la que estamos viendo ahorita pueden ver como les decía el riego es una vez por semana esta está en semi sombras que quiere decir que recibe el sol de la mañana ya en la tarde todo es sombra ahora les voy a mostrar el hijo que saqué de ella ok acá está el hijo que les decía pueden ver acá qué grande está la hoja este es el hijo acá pueden ver la capa que les decía acá como pueden ver tiene raíz al momento que yo lo coloque un coco abra las partes con un corvo alrededor del coco voy a colocar esta planta así por ejemplo supongamos que este es un coco voy a abrir acá y lo voy a colocar acá después de eso lo voy a amarrar con un alambre y lo voy a colgar en un lugar y lo voy a dejar después de eso esto va a ir creciendo hasta que se me haga una planta grande acá pueden ver este es es del mismo cuerno de alce o cuerno de venado como ustedes mejor lo conozcan acá pueden ver las raíces y es así como voy a obtener una hermosa planta planta grande bueno esto sería todo por el vídeo de hoy los espero en el siguiente vídeo cuídense mucho dios los bendiga